Hermano, hermano, por favor, despiértate. Me dijiste que te despertara antes de llegar a Estambul. Gracias. ¿Estamos cerca de Estambul? Ajá. Hermano, ¿por qué quieres ir a Estambul? Por mi hija. ¿Está enferma? No, está bien. Quiero matricularla. Y también pienso emprender un negocio. ¿Quieres hacer negocios? Vendí la tierra. Y todo lo que tengo en el pueblo es para hacer este negocio. No es fácil empezar un negocio así. Espero que lo pienses antes de tomar esta decisión. ¿No es fácil vivir en Estambul? Tienes razón, pero... después de que murió su madre, no tengo nada en el mundo. Más que a mi hija, solo ella y yo. No tenemos más parientes. Te entiendo. ¿Y ya está? Decidí viajar en este momento. No pasa nada. Lo que ha pasado, ha pasado, pero en mi opinión... Deberías depositar todo tu dinero en el banco. ¿Qué te parece? Parece que quieres ir de peregrinación. Ni te lo pienses. ¿Y qué hago? Eso pasó. Todo lo que te he dicho es por el bien de tu hija y el tuyo. Créeme. Te estoy aconsejando. Qué suerte has tenido de verme. No te dejaré solo. Hoy serás mi invitado en mi casa. No, gracias. ¿Qué significa eso? No quiero molestarte. En absoluto. Gracias. Si insistes en ayudarme, por favor... ¿Puedes encontrarme un buen hotel? Está bien. Si te hace sentir cómodo, lo haré. Vamos. Dámelo. Gracias. ¿Aquí tienes? Aquí tienes. Dame. Te llevaré a un acogedor hotel. Vamos. Suga. De nada. Vamos. Vamos, hija. Sube. Genial. Ya está. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos, por favor. Enseguida. Me gustaría que vinieras a mi casa. Gracias. No quiero molestarte. No, en absoluto. Gracias. A mi madre le gustan los invitados y a mí también. Qué amable. ¡Gracias! ¿A dónde vamos? Estamos a punto de llegar. ¡Dame! ¡Vamos, querida! Gracias. ¡Vamos, querida! ¡Date prisa! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos! Aguanta, cariño. Ya casi llegamos. Mira, hay gente por allá. Mira, estamos muy cerca. Las camas están llenas, enfermera. ¿Dónde va a dormir este paciente? Un paciente me ha dicho que se siente muy solo. Si no tiene ningún problema, pondremos a este paciente con él. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Estoy aquí, papá. A tu lado. ¡Ay, ya! Papito lindo, estoy contigo. Está alucinando. No te preocupes. No puede oírte. De acuerdo. ¡Ay, ya! Te pondrás mejor, papá. Querida. Levántate, cariño. Ve a dormir a mi cama. No puedo. Tienes derecho a tener miedo. Especialmente después de lo que pasó con tu padre. Me siento cómoda aquí. No. 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 Hola. Buen día, chicos. No he visto a Selman por un buen tiempo. Está enfermo. Llevo una semana hospitalizado. Oh, espero que mejore pronto. ¿En qué hospital? Hospital público. Muy bien. Debemos ir a verlo. Selman es una buena persona. Ajá. Pero su hijo es malo. No he conocido a nadie como Selman. Que Dios lo cure. Por favor, dame dos kilos de azúcar. Claro. Dos kilos de azúcar, señor. Me siento tan mal por Selman. Él trabaja duro. Y su hijo no hace nada de nada. En serio. Ajá. Tienes razón. ¿Quiere algo más? Sí, quiero pan. Enseguida. Tráele un poco de pan. Ahora mismo. Tal vez pueda venir y trabajar contigo. ¿Se refiere a Ali? No quiero trabajar con él. ¿Por qué? Cuando llevaron a Selman al hospital, Ali vino aquí con sus hijos. Se lo comieron todo. No dejaron absolutamente nada. ¿De verdad? Luego de que hicieron eso, Selman les prohibió venir aquí. Qué pena. Gracias. De nada. Dijiste que les prohibiste venir. Pero mira, ahí vienen en camino. ¿Quién? Descanse, por favor. Dios mío, ¿ahora qué hago? Hermana, tomemos esto. Esto es delicioso, así que también lo tomaré. Tomaré de todo. Llega a tus bolsillos. Mi hermano Ali, ¿viste a tus hijos? ¿Qué te pasa? Bien, entiendo. Mi padre lo terminó. No venimos a divertirnos. Visitaremos a mi padre. Así que por eso vine a verte. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos, hijo. Permiso. Todavía no he terminado. Oh, qué pena. Permiso. Dios, paciencia. Aisha. Cariño. Hija. Papá. Querido papá. Aisha. Despierta, papá. Papito lindo. Cariño. Aisha, mi amor. ¿Qué ha pasado? Dime. Quiero preguntarte si puedo abrazarlo. Sí, cariño. Pero ten cuidado. Ajá. Ah, hija. Mejor hará. Mi bebé te extrañé. Es suficiente, querida. Deja que tu padre descanse. No tenemos que hacer que se esfuerce más. Señor, díganos si necesita algo. Parece que hoy se siente mejor. Sí, gracias a Dios. Eso espero. ¿Cómo estás hoy? Espero que te sientas mejor. Sí, gracias a Dios. Espero que tú también. Tu hija me contó lo que te pasó. Que Dios te dé paciencia. Gracias. Usted no sabe mi nombre. Mi nombre es Salman. Su hija me dijo su nombre, Haki. Espero que se recupere pronto. Un gusto, señor Haki. Me darán de alta hoy o mañana. No te demores mucho, por favor. Bien. ¿Dónde está? ¿En qué habitación? Al final del pasillo. Te lo advierto bien. Pórtate bien en la habitación de tu abuelo. No, 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 no. Pórtate con mi chaqueta. Oh, bienvenidos. Abuelo. No era necesario, cariño. Dios te bendiga, querido. Recupérate pronto, tío. Dios te bendiga. Mejórate, papá. Mira, hijo, ¿por qué no saludas a mi amigo y le deseas lo mejor? Espero que se recupere. Que te mejores pronto. Este es mi único hijo. Y esta es mi nuera. Y estos mis nietos. Que Dios los bendiga. Gracias. Abuelo. Sí, hijo. ¿Cuándo saldrás de aquí? En estos dos días, hijo. Veo un búho en mis sueños, Salman. Espero que sea una buena señal. Pero dicen... que un búho es un mal presagio. No pienses así. Sé optimista. No me mientas. Siento que pronto voy a morir. Escuché a los médicos hablar de mi estado. Necesito un milagro. Los médicos dijeron que... hicieron todo lo que pudieron. ¿Puede ocurrirte un milagro? Los milagros solo ocurren... con los profetas, no con nosotros. Pero... No me mientas. No le temo a la muerte. Temo por mi hija... y su futuro. Ella tenía mucha esperanza. Pero ahora... Hermano... No puedes ser débil y rendirte rápidamente. Lo que temo es... que no tengo parientes. Si me muero, ¿qué será de mi hija? Soy como tu hermano, Haki. No me malinterpretes. Pero después de lo que me pasó... ya no confío en nadie. Que Dios la bendiga y la cure. Pero si muere... la cuidaré y la trataré como a mi hija. Que Dios sea mi testigo. Será como si aún estuvieras ahí. Espero poder creerlo. Espero estar seguro de eso. Créeme, hermano. Puedes confiar en mí. Un amigo del hospital, como un amigo militar. Créeme. Te creo, tú... me reconfortaste. ¿Quién es el paciente? Murió de hemorragia. Me siento triste por él. ¿Qué será de su hija? Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.